¿Qué pasa? 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 Deja mi capuzel. No te estiro, le pegas. No te estiro, le pegas. No te estiro. Deja mi capuzel. Espérame, espérame. Ahí viene Rapunzel. Yo no tengo la culpa de Rapunzel. Ya, 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 hágase para atrás. No le empujen. Tengo a mi corresponsal Flor, que estuvo ayer en Premios Fama, y me va a platicar el chisme de que Andy estuvo coqueteando con el pato Zambrano. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Cualquier mujer que ocupe el lugar al lado de Patricio Zambrano es conquista. Ah. Está siendo fácil. O él coqueteándome a mí. Es lo mismo, amiga. No es cierto. Es lo mismo. ¿Cómo estuvo eso? ¿Mandé? Hugo es el más interesado de saber. Se pone celosito. Ay, celosito. Eh, no, eh, no póngale, pues se está desmayando Hugo. Se está desmayando la impresión Hugo, eh. Bueno, eso es lo que todo. Espérame, espérame, espérame. No, déjala que termine. Nada más estábamos uniendo de acuerdo de cómo íbamos a calificar y así, pero nada más. Hasta ahí. O sea... O sea, si yo tengo 37... ¿Qué cosa? ¿Cuánto tiene 50? Ah. ¿Él es mi novio? ¿Tú eres mi novio o no, verdad? Ah. ¿Por qué no quieres? Espérame, compadre. Espérame, compadre. Ah. ¿Por qué no quieres? Porque si tú quieres, en este momento puede ser mi novia. No te pongas... Dime. Míralo. Pero pregúntale. Eso puede. Ah, ándale. ¿Puedes? Pero pregúntale bien. En este momento, fíjate. Ah. Puedes ser mi novia, si tú quieres. Quedó. ¡Ah! 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 ¡Fuera! ¡Fue broma, fúe! Pero, fue, fue. ¡Fue verdad! Fue verdad. ¿Fue verdad? La contestación más adelante. ¡Sí! ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡Ay! ¡Resulta que... Te está agarrando la cabecita. Si pudiera vivir, sí me preocuparía. ¿Me lo permites, por favor, Silvia Landeros? Viendo que imagen Gil, te quiero pedir algo. ¡Ay, no! ¡No, no, no! No, espérame, espérame. ¿Quieres ser mi amigo por siempre, hombre? ¡Cállense, es un momento especial! ¿Quieres ser mi amigo por siempre? ¡Sí, amigo! Esto se tiene que sellar con Somos amigos del dedo chiquito. Si no se enojamos, se enoja Diosito. ¡Se engañaste! ¡No es cierto! ¡Traicionaste! ¡No es cierto! ¡Esa vista aquí! ¡Otra vez!